Si hay algo que me oculta si quieres decir Si el agua se acabó, si el fuego se apagó Si ya no quieres verme y estar junto a mi Dímelo por favor, dame una explicación Es que siento un vacío en mi corazón Y te confieso que no siento el mismo olor No siento las caricias que rozan mi piel Tú ya no estás aquí, no siento tu querer ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te busco y no te encuentro El amor que te daba se lo ha llevado el viento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tu cuerpo se quedó muy cerquita de mí Pero en tu corazón hay alguien más allí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tu fuego se apagó, mataste una ilusión Yo te entregué mi vida, que fue lo que pasó Tus manos ya no tiemblan si estás junto a mí Tus ojos ya no brillan, esto llegó a su fin Se perdió la alegría en esta habitación Se te acabó el amor Yo morí para ti, más rabia siento al saber que tú no estarás Me vive el que dejaste, que no sanará Desangraste mi alma con tu falso amor Tapaste tu puñal entre mi corazón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te busco y no te encuentro El amor que te daba se lo ha llevado el viento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tu cuerpo se quedó muy cerquita de mí Pero en tu corazón hay alguien más allí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tu fuego se apagó, mataste una ilusión Yo te entregué mi vida, ¿qué fue lo que pasó? No sé qué se quiso terminar así No sabes lo difícil que esto es para mí Tú nunca has llorado con el corazón Llegaste con mi vida y no mereces perdón Y mientras tú lo amas yo te amo a ti Tendré que aceptar que esto llegó a su fin Tengo una gran herida y una desilusión Solo le ruego a Dios olvidarme de ti De la otra vida y no mereces ir a su fin Tendré que esto es lo que pasó a ti El doctor Velasque Skype De las manos de oro Fabi De hmusica.com Spring House México ¿Dónde estás? ¡Gracias!